Hoy Veo como pasa el tiempo y sufro Sufre a sufre al bucle ¿Tú qué? Hoy Salgo para la calle con mi banda Busco una salida a los problemas que me mandan Hoy Veo como pasa el tiempo y sufro Sufre a sufre al bucle ¿Tú qué? Hoy Salgo para la calle con mi banda Busco una salida a los problemas que me mandan Sobrevivo a los problemas Como si fuese tu sangre la que corre por mis penas En decenas de ocasiones hice temas Sin cenar, fumando hena Escuchando en mi cabeza esa voz que dice Da pena y como arena Se escapa entre mis dedos cada día Mataría por romper estas cadenas Mi condena Que una tía aunque esté buena No me llena si me frena hacia mis metas No me conformo con par de tendas Sujeta al vaso Que voy al baño a echar la bota Me da asco esta vida de mierda en la que pierdo el tiempo Entonces pongo el jetón frente del espejo y pienso Un lienzo con mi sangre sería el cuadro más perfecto Por eso Dejo que mis huesos sientan peso Insostenible pa' un enclenque Lanzo un arenque en cada verso Fluye libre dentro de un estanque Y tú pensabas que yo era Un puto niñato fumándose un porro en un parque En el fondo de ese bar de mala puerta Y un cadáver vivo Lentos corrosivos de lo que antes fue persona Con la mirada apagada Haciendo el recuento Una copa apartada Una voz castigada Desaliento Paliques baratos Fulano sin nombre Barajes abstractos Extraños impactos Convierten niños en hombres Tratos de banco Sin blanca tirado en un banco Y tú en el barrio Salamanca Ostentando el tupo tranca Sobre zanco Yo estoy solo Aquí tirado Bebiéndome un litro Y fumándome un petardo A la deriva En la isla donde nunca pasa nada Observo reflejos como low En el glow del misión se graba Cantabas que vomito Frustraciones que te invito A compartir con mis dos caras Bipolar delito Por mis dedos Pruebas de los gritos Siento el grito en mi interior Hay una fiera encarcelada A la que llaman el maldito Hoy Veo como pasa el tiempo Y sufro Sufre a sufre al bucle ¿Tú qué? Hoy Salgo pa la calle con mi banda Busco una salida Los problemas que me dan Hoy Veo como pasa el tiempo Y sufro Sufre a sufre al bucle ¿Tú qué? Hoy Salgo pa la calle con mi banda Busco una salida Los problemas que me dan Joder No Gracias por ver el video. 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 Frutas del bosque recogidas en cesta, del árbol son frescas, el transporte es en vespa Quedas asustado, te sientes agobiado, puede la presión en ti, ven a mi Quiero que vengas pa' cortarte la lengua, que esto prosiga, es la tortuga intensiva Son patas de araña, mira como arañan a musarañas, el azúcar de caña Échale un café o pide tu inter, como el rap berevero Mi estilo de ayer es el mismo que hoy, lo hago tétrico, rap cibernético Yo soy el éxito, en mis drogadas deliro, a mis hermanos admiro, al Pachino y de Niro Trabas judiciales, cuatro puntos cardenales, endemonios ancestrales, somos los ensis universales Las cuentas me salen, las brujas te salen, mis balas te baden Gusanos de loa, se comen a boa, pitones de Moncloa, drogas en la goa Las cosas no cambian, los coños se lambian, aquí manda la labia, la muerte es tan sabia Cuidadito que hay tormenta, cuidadito que hay tormenta Cuidadito que hay tormenta y puede que te caiga un rayo Y ello que tú, me retiraba lejos, por si acaso, muchos han caído tiesos En mi suela llevo sus pedazos, el trazo está en el lienzo, échale un vistazo Luego piensa, opina y cuéntame algo real, con style, para disfrutarlo y flipar Solo eso, no te pido más, la vida se va, dirás que valga la pena en sí, pararse a escuchar De lo contrario, siente la cólera de frases, que son colas de dos goles más, marcándote el careto Cáptame a de mango, eres un normal por defecto, reto por la columna vertebral Cuando te lo inyecto, yendo directo al cerebro, notas el efecto Quiero hacerte estallar, me da que no falla el intento Calla, y acabaremos antes, por supuesto, desde luego Estás en tu derecho y esto es lo que pasa, tranquilito en casa Te prendo fuego, si lo ves como un juego, no me extraña que te pico un huevo Como que me quite, yo de aquí no me muevo, acércate y compite, va, para el viejo y el nuevo Con las esposas apretadas vi la vida de otro modo Lo perdí todo y me quedé sin nada, con cara de mi vida pasada hasta asesinada Como modo, señor agente, próxima parada Paro y me bajo, encajo golpes bajos, como son y listo, bajo la mirada de un dios que me trajo Perdí el trabajo, pero viajo con mi mente, más allá del horizonte había un bisonte y me distrajo Quería cazar su piel, por eso a modo cruel, rajó el papel y me aventajo David Bell en viejo trajo, el lenguaje de las cobras Usted sabe que debajo de la alfombra hay piedras que nunca se integran en la obra Pero nombran, siempre a los que nunca sobran Esos que cobran por el real, cantando copla, me la soplan Ese no es mi plan, todos que tiemblen como un flag Si, si, por copola, en si, tragando trócola Apuntar, apunta esta frase en mi punta puta, soy real, real, como otra puta multa encima del cristal No es abismal tu estilo, si mil avispas pican a pipal, yo picaré al rival cogiendo el pilo Sal, de la sala antes del alba, chaval, si piensas que tu gente es mala espera ver a mi clan Ni cien, disparando balas abaladas por Leviathan Resucitando la engrifada con un callo van, ahí van Se creen los reyes en ese Nissan, monos de mierda Me dieron porras sin cesar, sin necesidad alguna, vivo en la laguna y pa' empezar Yo no me dejo eclipsar, ni por la luna, no Salía el sol y yo con cara de vampiro en aquel calabozo Agente, cuando salga te destrozo, dos o trozos de mi mente Me miran como un delincuente, me quieren espalchoso, pero hay procesos pendientes Dos mil huellas diferentes, fotos de perfil, como si hubiese secuestrado al presidente o tuviese un misil Ey, tu no conoces a Missy, fluye como el Missy, si pisi, pulsas el play Así superar esta crisis con un trippy, como si fuese hippie Si me quitan el coche, cojo la bici, me acuerdo de sentirme happy cuando me llamaba papi aquella pisi Pero se fue, nos quedamos solo yo y mis hipótesis En el gimnasio, bebiendo red kick, yendo a las gaviotas con frisbee Cogiendo un boli big para crear un hit, buscando kilos de hachis pa' ponerme de kill En abril, la one meal, mil mojadas de manera vil, llevaba ya 6 años limpiando el mismo fusil Y me dije a mi mismo, yo quiero salir del abismo, y empezar a decidir por mi Con las esposas apretadas vi la vida de otro modo, lo perdí todo y me quedé sin nada Con cara de mi vida pasada hasta asesinada Con las esposas apretadas vi la vida de otro modo, lo perdí todo y me quedé sin nada Con cara de mi vida pasada hasta asesinada Incómodo, señora gente me hace una mamata Especial dedicación a todos esos cabrones que van con porra y uniforme A los que les están pagando por darnos de palo y el gobierno está conforme No te fíes de ellos nunca, si no tienes trabajo búscalo en otro lado, no posites para esa mierda Me cago en ellos, todos los que me dieron de porra mientras estaba en el suelo riéndome Esto va por ti Con las esposas apretadas Esto va por ti ¡Fuck the police! ¡Fuck the police! ¡Fuck the police! ¡Fuck the police! Pintemos este mundo gris con música Hachemos un te quiero por aquellos que tenemos y se fueron Busquemos en el sombrero pensamientos por lo que vemos Sabemos y desconocemos Preguntemos o contemos algo en formato verdadero Olvidemos la mentira, pasemos a ser sinceros Declaremos nuestro odio y nuestro amor A punto en concreto y no a suspensivo Dejémosles tranquilos si no tienen culpa La disculpa entregaremos Ya que tenemos boca y con la boca escupiremos Al ser humano que desprecie nuestro ser Si a ese hijo de puta que se sienta superior lo sentaremos Y nos levantaremos siempre que haga falta Con la cabeza alta resistiremos Pero viviremos bien en el mañana Viendo girar la bola creo que lucho por na' La nana que nos canta no nos tranquiliza na' Nos confunde, nos engaña En la legaña nuestros párpados quitándonos la vista Labemos nuestro rostro y enfoquemos Al enemigo ya lo conocemos Aunque a veces se esconden aquellos que apreciamos tanto Incluso puede ser el intruso en nuestro espejo Si lo vemos le daremos la derrota A través de un palique un sentimiento Una cara rota como sea Contra viento y marea cada uno por su aldea Donde le toque con coraje en la pelea Surfeando el mar de leva estilo peralta Declarándole al entorno nuestra fuerza con honor Oye mi alma No quiero verte atrapada Estancada en una planta del castillo Tira pa' arriba anda Tira pa'lante ante toda situación desesperante En pasos que te beneficien Sujetamos el martillo Nos hacemos daño sin quererlo Nos damos cuenta pero volvemos a hacerlo Podemos cambiarlo con corazón y voluntad Como dejar de fumar después de pensarlo Tenemos la palabra El paso a la frase La estructura Los haces en la manga Para llevar un camino Evitando curvatura Conociendo al destino Disfrutando si se puede Como Facundo y Subino Así vinimos a este mundo mucho Y aquí nos vimos Sumidos por el zumbido Y el acto del asesino Pero sin rendición Misioneros de un planeta en guerra Nos quitan la tierra Nos cortan el vuelo Y así luego La rabia se aferra a nuestro cuerpo Y hay que sacarla Sin que se pierdan los estribos Fugitivos del sistema Buscones de libertad Por callejones partidarios De una secta consumida ¿Por quién? Por el ideal de otro ¿Quién sabe que es lo correcto en nuestra vida? ¿Quién nos invita a entrar Y nos bloquea la salida? ¿Quién nos alivia con sal? En esas heridas dulces Como golosinas Hay que se avecina Si nada hacemos Para mejorar En este círculo de ritmos pegadizos Si nada vemos Y seguimos siendo ciegos Entre borregos rebuznando igual Hacia el futuro van los pasos Entre fracasos Entre victorias Sobre suela resistente El dolor de la memoria ¿Quién nos apoya? ¿Dónde apoyarnos Cuando no encontramos gloria? Oye mi alma No quiero verte atrapada Estancada en una planta del castillo Tira pa' arriba anda Tira pa'lante Ante toda situación desesperante Ante toda situación desesperante Oye mi alma No quiero verte atrapada Estancada en una planta del castillo Tira pa' arriba anda Tira pa'lante Ante toda situación desesperante En vasos que te beneficien Tira pa' arriba Tira pa' arriba Tira pa' arriba En vasos que te beneficien Tira pa' lá Estancada en una planta Tira pa' arriba y exclusión Hoy Resurjo de la nada Mi mente enferma Recuerda historias pasadas Quien dispara en su propia boca Quien es el masoca que provoca el caos en si mismo Quien es el que toca el timbre de la depresión Cual es la pasión que evoca de esta lagrima Lagrima y la tensión Que resurrección Que ganas de acabar con todo de un tirón de soga De mandarlos a la hoguera En estos días crisis No veo las estrellas No entiendo lo que dicen Actores y actrices No quiero que me pises Buscamos ser felices Y es difícil Con tanto hijo de puta suelto dicen Creo que me bajo de este tren antes del tiempo Creo que está bien por hoy Creo en el momento Creo pensamientos peligrosos Escapándome en mi foso En esta habitación del chozo Veo como todo explota Y dudo que me quieras Y es así como me trata Estas dunas desérticas delatan Estas últimas mierdas Hasta las tantas Hacen que pote las desgana En las esquinas laguneras Y me odio Y los odio a todos coño Me recetaron drogas Pa' calmarme en este otoño Y fijo que es un sueño Saco lo peor de mi Busco las entrañas De este corazón de hierro Mi ceniza Hoy quizás sea un buen día Debo de estar ciego Porque no veo la luz Melancólico Con luz de la agonía Mi agonía Pienso que este mundo No está hecho para mí Veo tanta gente vacía Tanta miseria Tanta tontería Tanto tonto todo el día Tanta sangre fría Tanta mierda ya solía Mi salida de emergencia Dejo mi destino a la demencia Dejo que salpiquen mis pensares Sobre el crack Desconectar Por un minuto de esta secta Sociedad vacía y castrante País de retrasados e ignorantes Que te hacen sentir gente Fantasmas silenciosos Con facciones de tristeza Y andares decaídos Van directos al ocaso Me siento que no siento Me duele todo el cuerpo Me atormento Si hoy no hay un problema Me lo invento Y todos tan contentos y felices Hay horas que el pasado Y el futuro lo predice El presente y sus matices Se te escapa Como arena entre los dedos ¿Quién resolverá este cuero? ¿Quién empezará de cero? Si son como Propósitos de enero Que no cumples como Volver a ser un niño Como dejar de fumar Intentar no beber más Viviendo en un club de jazz Sintiendo toda la mierda Mis cenizas Hoy quizás sea un buen día Debo de estar ciego Porque no veo la luz Melancólico blues De la agonía Mi agonía Pienso que este mundo No está hecho para mí Veo tanta gente vacía Tanta miseria Tanta tontería Tanto tonto Todo el día Tanta sangre fría Tanta mierda Mi salida de emergencia Dejo mi destino a la demencia Por eso hoy vomito Mi delito es el maldito Mi destino tan incierto Como cierto Es que estoy muerto Por dentro Cierto miedo acecha En todo momento Abierto estas palabras Guarnas Siempre una cosecha Recojo tempestades Surco mares de agonía Me coteo con Cote que le pito Todos los días Todas las canciones Son la misma Y mira Enero este ambiente Sucio en tabernas De Rumanía Los lobos de la trepa También lloran Y están solos En su sitio Al margen de la jauría Yo congero tiempo Esta cruda poesía Es abstracto pensamiento Vivo exhibo mi gestría Dejo que salpiquen Mis pensales Sobre el clack Desconectar Por un minuto De esta secta Sociedad vacía Y castrante País de retrasados E ignorantes Que te hacen sentir entes Mis cenizas Hoy quizás sea un buen día Debo de estar ciego Porque no veo la luz Melancólico Bus de la agonía Mi agonía Pienso que este mundo No está hecho para mí Veo tanta gente vacía Tanta miseria Tanta tontería Tanto tonto Todo el día Tanta sangre fría Tanta mierda Ya solía Mi salida de emergencia Preocupante educación La del banquero Entre cheles de las afueras Yo también quiero yo Miren guía Y a bofete En fuerte Por tener la caja fuerte Mata, mandata Dame la clave Dinero El sueño de muchos La condena de todos Dígito Número Basura Mierda Dígito Sucio dinero Sudor del pueblo Mira empresas que conspiran Con la vida del obrero Gira un préstamo Hipotecate Esclavízate Ahógate Pasa por su arón Grosa las listas del paro Sácate los vicios La ansiedad Esquicio La ciudad Mi oficio La verdad Cagarme en cualquier tipo de moneda Culpables de fronteras Y de dramas familiares De suicidios Y del hambre Del derrumbe en los hogares Hasta pa' morirse hoy Se necesita pasta ¿Quieres un entierro digno? Vete ahorrando pa' comprar la caja Veo ricas Jones Echando un vistazo en las rebajas Mientras un pobre trabaja Y se parte la espalda Algo no encaja No me cuaja Porque la clase baja Goza de una vida escasa En cuanto a cosas Mi madre ni siquiera tiene casa Y yo no tengo guita suficiente Pa' comprarle una Eso me destroza Guerra, hambre, sangre, muerte Tortura, la sangre La toma El nombre del dólar Del euro, del yen ¿Qué? Los hombres que habitan La tierra deberían de hacer el bien ¿Qué? Pero el interés palpita en sus venas Como el caballo Que cabalga el latún yonqui Cumpliendo condena La drena El drama se masca En el seno desataca Y la vela al desamparo De una familia sin cena ¿Qué? 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 Decenas de políticos De basta Basta ya de meter gente En la drena ¿Qué coño hizo? Vender diez las casas de henna Pa' poder pagar el piso ¿Qué? Pena de pena Papel y metal Todo es consumir Fúmate cepeta Comprate otra camiseta Debes seguir en esta onda Por lo menos pa' comer Porque comer es necesario Pa' vivir Compa Tengo mil millones de dolores Hot dólares Que pinto de colores ácidos En año nuevo Los mejores representan Con terapias de sutiles olores Del jardín botánico De tu chalet Feo Te deseo abono orgánico Pa' lo que te quede Mierda Saca tus manos de mi vida Ataques a tus mansiones Sin ninguna distinción social Que me da igual De donde venga Solo vuelve No te robo por lo bobo Y si lo veo claro Tómalo Pelago Tira el plasma o palma Tu alma vale menos Que un alma Verás volar tu propiedad En breve Comer que aún puedes Te quitarán hasta los dientes Mierte o ríndete Que es muerte o cárcel Confórmate Hoy tenemos un L Por un país de ignorantes Que califica de utopía Lo que otros No podemos dejar de ver Tan evidente Como euros de farsantes A la puta guerra Me como tú Retórica Con fumadas en miradores Son tópicos menores Jódete Cuando tumbillen Y abofeteen Por tener la caja fuerte Si quien te manda Mangante Dame la clave O vete al váter Euros son tópicos Son vómitos Euros son Vómitos Vómitos Euros son tópicos Euros son vómitos Euros Vómitos 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 Ahí se quedó yo creo ¿Qué has dicho? Que estará No intentarás quedarte contigo ¿Eh? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Lo siento Sobre todo No compres nada No compres nada Yo No es ambición No lo es No 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 Yo No 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 es ambición Lo que te lleva a vender drogas Si eres pobre Pobre del que te ense más la soga Por ahora nos ahoga un whisky doble Sabiándote que el noble Tiene a su sobre con este eslogan Tragan y tragan Así se desahogan entre horas Le pido a Dios que nadie más me joda Ni el ejército Ni toda la flota española Que les follen Yo estoy acostumbrado a que me falle Soy de la calle como el piche Chicos no soy tu teacher Tampoco Nietzsche No lleguen vela por trafiche Pa pasar el valle Con un luka valle A punto de echar el buche Hay veinte fichas indagiche Puede que te pinches por diez euros hoy en día El gobierno dice La plebe ya no es cosa mía Son arpías sucias Las que dominan tu vida ¿Qué me cuentas? Son esos que no tienen empatía Yo los mataría y brindaría Con cerveza de la fría El mundo es una mierda Pesa eternamente a pesta Gente honesta lanza una protesta Que no obtiene recompensa Entonces piensa Algo falla Me cansa La balanza no compensa Solo un lado pesa De verdad La realidad es esa Triste Mientras razas rezan por la paz Otras compran armas Con dinero que le diste Son los impuestos de un gobierno Al que no viste venir Bajo presión La clase baja Nunca puede subir He pasado hambre He tenido frío He sentido miedo Siento solo un grío Ya soy un hombre Y veo el mundo como es No a través de una red Como hacen muchos Tu meeting no lo escucho Lucho por mis derechos Más allá de la frontera De sentirme satisfecho Saco pecho ante barrera Del sistema Que me quema igual que a ti Si navegas entre mares De problemas sin fin Rema La vida me tuvo de sparring Me enseñó a hacer ruin Algunas calles pueden ser un ring De violencia extrema Quien a la calle de droga Al gobierno Intenta que tus hijos No vayan a la escuela Quieren verte en la cuerda floja Deuda Vicio Mujeres Laja Y malditas complejas Te sientes por debajo Todo pa'l carajo Solo quiero destruirme Jóvenes en el infierno De la calle firme Le roba al gobierno Lo nuestro antes de irme Semilla del franquismo En Canarias los caciques Nacis en Madrid Latin King contra el nieta Odio Como en la franja de Gaza Cuchillos, metralletas Bombas destrozan tu casa Hambre en África Niños en Somalia Con un AK-47 Mirando a tu nuca Tortura en las cárceles Albo de boca aparte Los chulos quieren dársela Para perejendársela Haz tu ley Intenta culturizarte Y difundir el mensaje De que todos somos alguien Con cosas que hacer Tira pa'lante Y disfruta del Poco tiempo que nos brinda Hasta el misterio De la calle al cementerio Hay un paso Hazme caso Caminando despacio De la calle al cementerio Hay un paso Hazme caso Caminando despacio ¿Dónde está la libertad? Dime si tú sabes dónde está la libertad Dime si tú sabes dónde está la libertad Dime si tú sabes dónde está la libertad? Dime si tú sabes dónde está la libertad Piso un solo estable, aún siendo amable y noble hablen Luego te mané este cable, tu flow es manejable Hombre, a quien engañan, me alío con el cobre Escuchando tus patrañas, no te extrañas cuando cobre Me encantan tus entrañas, parto maña Mañana mamás cañas, cuenta hazañas, te delata mi guadaña Su reflejo te daña, te enseño tu alma Disminuye tu calma con el calor de mi magma Saco de frascos el hedor que me acompaña Arrajo, ayudo y masco mientras me quejo Jiu-Jitsu sin espejo, allí no hay festejo Arrojo el metal en forma de tétano Heridas forman charco de pétalos La sangre fluye como Iguazú Huye del viga azul, causo hasteas de luz Me cansó tu fe en Jesús, sin descanso Mi actitud, de ahí la exactitud con la que avanzo Un cazón soy en el canson, alcanzo cada meta con destrozos Hago trizas, como el caballo los acoso Ahora relájate ya, llega al final Me nifo este cristal, adapta mi fasa nasal Yo nací negro como Axel Foley Cuando mi siamba y a la peni coja un micro Llamen a la poli Puedo convertirte en Boris con mi boli Escuchando alcaolics, fumando chronic Pollas de caballos en culos de poni Gritan este nombre Canaria Por algo será Será que te pegamos la malaria con el rap de verdad Y no de pastel ¿Con qué se baja eso con el napste? Puro emboste Me cago en ay y estraje Muchos más a los que paso de nombrar en este track Quítate el disfraz y aprende a rapear Intentas hacerlo como Nash En el state of mind No creo que seas capaz Mejor coge tu realidad Y transformala en algo bonito que se pueda escuchar Que podamos disfrutar Te invito a tirarte al vacío con el mundo de drag Sin fumar crack Con el kirja de la smoking rap Impartiendo class Con un yo es de habs Mi carcajada es una catarata rap Me encanta reírme de tu mierda barata Tengo fundido los fusibles Te lo digo hermano Suena bastante predecible Te lo digo y paro De contestarme a mi mismo Me dedico por la base a ese turismo Cerrado en mi egocentrismo Mientras tu piensas en encontrarte Que yo pienso en amarrarte Con un filo cortante Cerrarte el cuello Robo la droga a tu camello Pa' que te quedes en psicosis La vida es así Próximamente son mejores salas Di quien de más Quien tiene de balas palabras Labraras entre garcajadas Y ladraras de Kimbo na' más Oye por detrás de la puerta Raspar con su zarpa Vamos que el buque zarpa Directamente conexión Tenerife Gran Can Con este tema nuevo Vas a ser nuestro fan Hacemos que las piernas Tiemblen como un flan Diva ya pepino Con el estilo definido Y muy fino Me gustan Los wild style Los model pastel Entramados como la organización De un cartel No hay cartel Pa' quien se nos ponga delante Vamos en manadas Como los elefantes Más estilo aquí Que en ningún lado de España Dispersados Que esto es una operación En campaña Vamos a ir directos A vuestras entrañas A dar caña A estallar las membranas De tu auricular Sin decir nada En concreto Os puedo liguar Me muevo por la city Como la selva Un jaguar Pa' miedo Como pa' un niño Jugar Tus críticas Me hacen disfrutar Te doy algo De que hablar No vengas a mis islas A sentirte grande puta Despejamos incógnitas en cripta Clavando nuevos trucos en tu jeta Tus flores se marchitan La esencia resucita No vengas a mis islas A sentirte grande puta Despejamos incógnitas en cripta Clavando nuevos trucos en tu jeta Tus flores se marchitan La esencia resucita A mi castillo tú no entras Compra la reventa De cincuenta a cincuenta En los años sesenta Trip y hierbas pocas Y chupitos de asenta Rimas, bases, letras Mi lengua calienta Fosa común Somos la luz In the sun, noce moon Suena nuestro boom Llega mi alter ego Os dejo ciego Soy mal agüero Soy el primero A llegar a tu féretro Cuidando el milímetro Sepo así, trico Mi juego es físico Corazones rotos Yo soy devoto A la derecha no voto Te disparo en tu coto De casa dicen Que me bendicen Que antes me avisen Que tus ojos me hechicen Esa es mi acción Con convicción Tu flow es el mío En una mala versión El piti es energía En una inyección La V es el líder De rebelión Revoluciones Las calles canarias Piedras pa' los hierros Y garimbas bavarias Sin escribir Todos los días Mi boli te lía El humo negro te guía Sal de mi isla Rompiendo tu crima Mándame un crisma Cuando tu foto Y la firma Ya ¡Suscríbete al canal! Rompiendo tu crima ¡Suscríbete al canal! Rompiendo tu crima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!